En la granja de Zenón, todos los animales se divierten y viven aventuras. La vaca Lola, Percherón, Caballo Verde, Bartolito, Turuleca y Pollito Pío juegan todo el día. Hoy vamos a jugar a descubrir cosas de los animales, como por ejemplo, qué animal tiene plumas, qué animal hace tal sonido y otros juegos. ¿Empezamos a jugar? ¿Qué animal come maíz? ¿Vaca Lola, Percherón o Bartolito? ¿Qué animal tiene cuatro patas? ¿Caballo Verde, Turuleca o Pollito Pío? ¿Qué animal pone huevos? ¿Caballo Verde, Gallina o Oveja? ¿Qué animal salta en la laguna? ¿Sapo Pepe, el Pollito Pío o la Vaca Lola? ¿Cuál de estos animales tiene plumas? ¿Caballo Verde, Chanchito o Bartolito? ¿Qué animal hace este sonido? ¿El burro, la lechuza o la oveja? ¿Cuál de estos animalitos hace este sonido? ¿El burro, la vaca o el caballo? En un video del canal, hay un animalito que le gusta esconder cosas. ¿Ya sabes cuál es? ¿Sapo Pepe, avestruz o ratón? En otro video, vimos a un animalito que hace escasas con troncos en el agua. ¿Cuál es? ¿La ardilla, el coballo o el castor? ¿Qué animal hace este sonido? ¿El pato, el pájaro carpintero o la gallina? ¿Cuántos juegos hicimos hoy? En próximos videos seguiremos jugando y aprendiendo cosas nuevas. Suscríbete al canal y compartamos todas las aventuras de nuestros animalitos amigos. ¡Gracias!